Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de Ser Mujer. ¡Bienvenidos! Gracias, gracias por acompañarnos en este espacio de Ser Mujer. Les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos que compartan con nosotros a través de la 800 AM. También estamos en www.tjcatolico.com. El teléfono aquí en cabina es el 608-3652. Acuérdense, estamos transmitiendo en la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, aquí en la Colonia Camino Verde, en Tijuana, Baja California. Bueno, pues gracias, gracias porque ustedes se dan a la tarea de participar con nosotros a través de estas redes sociales, en este caso de esta estación de radio. Les agradecemos y le agradecemos primordialmente al Señor que nos dé la oportunidad de estar nuevamente juntas como mujeres, congregarnos en torno a su mesa para escuchar su palabra, su mensaje y sobre todo llevarla a nuestro corazón y hacer la vida en nuestras vidas. En primer lugar, pues vamos a darles el tema del día de hoy. Vamos a hablar un poquito acerca de la alabanza, la alabanza, claro, a Dios, a Dios. Inclusive nosotros en la comunidad que pertenecemos nos dan mucho este tema porque nosotros en parte de nuestra espiritualidad es llevar un tiempo de asamblea, en este caso de alabanzas a Dios. Y nosotros lo hacemos con expresiones pues literales, ¿verdad? O sea, expresiones vivas. Cantamos, le gritamos, le alabamos, le bendecimos al Señor, danzamos los que podemos, levantando nuestras manos, aplaudiendo, dando saltos, giros. En fin, claro, claro, no excedernos, excedernos, ¿verdad? No excedernos, simplemente, como decía el rey, como dice un canto por ahí, ¿verdad? El rey David cantaba y danzaba y se regocijaba porque estaba ante la presencia real del Señor. Igual nosotros como comunidad coinonía, por lo regular, hacemos este, tenemos este método de alabanza o parte de nuestra espiritualidad, claro, sin faltarnos la Santa Eucaristía y las enseñanzas, la convivencia fraterna. Son los cuatro pasos que por lo regular forman, ¿verdad? Forman esta espiritualidad de las comunidades, inclusive de otras ciertas comunidades enrasadas un poquito a las comunidades de alianza. Alianza, pues ya sabemos que es un, un, como un pacto, es una unión, o sea, yo decido ver a mis hermanos cada ocho días de continuo, relacionarme, tener esa, esa relación, esa fraternidad, claro, asistiendo a mi Eucaristía, mi asamblea, a lo que es este, la, la afectividad, o sea, la relación de los, de los hermanos, la fraternidad y también las enseñanzas primordiales, primordiales y por lo regular todas las comunidades de alianza, así, así van por el mismo, ahora sí que por la, la misma rama. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de la alabanza? Es necesario que nosotros como pueblo siempre estemos alabando a Dios, nos dice el libro de Tobías en el capítulo 12, 6, dice, entonces Rafael llevó aparte a los dos y les dijo, bendecir a Dios y proclamar ante todos los hombres las acciones de Dios, dignas de honra y no seis remisos y en confesarle, o sea, no ser remisos, o sea, no limitarnos, no, no saber que tenemos un Dios poderoso, pero a él le rendimos la honra, la gloria, la alabanza y el poder. Bueno, ya después de haber leído la palabra de Dios, vamos a ponernos en sus benditas manos, vamos a consagrarle esta cabina, este espacio de ser mujer, la vida de cada una de ustedes como hermanas en Cristo y todos los radioescuchas también, claro, y las gracias, gracias por todo lo que nos da, porque una vez más amenecimos y porque estamos aquí. Son las maravillas de Dios solamente las que hacen posibles todas las cosas, por eso es importantísimo doblegar nuestro ser ante nuestro Creador. Bueno, yo te invito a que te pongas en posesión de oración, cierres tus ojos, si vas manejando, claro que no, ¿verdad? O si puedes hacerte a un ladito, como tú gustes, solamente es darle las gracias a Dios, porque es bueno y porque es eterna su misericordia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor, en estos momentos, una vez te saludamos, te adoramos, te ensalzamos y te glorificamos. Damos las gracias, Señor. Gracias especialmente por estos medios de comunicación que solamente tu eterna misericordia los sigue llevando a cabo. Gracias por todos y cada uno de los que estamos congregados en torno a tu mesa para escuchar tu palabra, tu mensaje, Señor. Danos la capacidad, la sabiduría, el entendimiento, dame oídos de discípulo, boca de profeta, Señor. Penetra con tu Espíritu Santo hasta la médula de mis huesos para que tu palabra y tu mensaje llegue, Señor, hasta lo profundo de mi corazón. Y así yo puedo hacerlo vida en mi vida, Señor. Te doy las gracias por todos los radioescuchas. Bendice su vida, su persona, su familia, su hogar, Señor, si está viviendo en su matrimonio. Bendícelos fuertemente. Si alguien tiene problemas, Señor, bendícele y atiéndele. Si alguien está enfermo, bendícele y atiéndele. Si alguien tiene una fuerte necesidad, Señor, atiéndele. Bendícele, Señor, bendícenos. Nosotros clamamos a ti, Señor, desde lo profundo de nuestro corazón porque sabemos que somos unos seres sumamente limitados y necesitados de ti. Por eso también a ti, mamita María, Virgen y reina del cielo y de la tierra. Te pedimos tu intercesión y la intercesión de todos los ángeles, santos, querubines, serafines, tronos, potestades, dominaciones y virtudes. Toda la corte celestial se una a nuestra alabanza. En primer lugar, para alabar y bendecir el poderoso nombre de Dios. Y en segundo lugar, para que sean atendidas nuestras necesidades. Por eso yo te digo en el nombre de Jesús, si tienes alguna enfermedad, algún problema, entrégaselo en estos momentos al Señor. Dile, Señor, yo ya me cansé o yo no puedo, pero tú lo puedes y lo vences todo, Señor. Gracias, grande eres, misericordioso, Señor, digno de honra, de gloria, de poder y de alabanza. Bendito sea, Señor, nos abandonamos a ti sin reserva alguna, a todas tus operaciones divinas, Señor. Ven, Señor, llena mi corazón de ti, Señor. Haz esa operación divina y dame vida y vida en abundancia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues ya así como estamos en las manos del Señor, pues sigamos con el tema de la alabanza. Vamos a ver también lo que nos dice el libro de Tobías en el capítulo 12, versos 18, verso 18. Dice, si he estado con ustedes, no así por pura benevolencia, más hacia ustedes, sino por voluntad de Dios. A él deben bendecir todos los días. A él cantar. Os ha aparecido que yo subo al quien me ha enviado. Poner por escrito todo cuanto os ha sucedido y se lo elevó. Eclesiastes 43, 30, dice, con nuestra alabanza, ensalzada al Señor. Cuánto podés, cuántos puedan, que siempre estará más alto y ensalzarán redoblando vuestras fuerzas. No nos canséis que nunca acabaréis de alabar al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, esto, esta bendita palabra nos está invitando a la alabanza. ¿Por qué hablar de la alabanza? Porque es necesario que nosotros tengamos en cuenta siempre lo que es una oración. En primer lugar, la oración personal que debemos hacer todos los cristianos. Y hay diferentes tipos de oraciones, de intercesión, oración de súplica, oración del enfermo. Bueno, vamos ahora a dirigirnos a lo que es la oración de alabanza. A Dios siempre se le debe de alabar y bendecir, glorificar y ensalzar. Pues ya veíamos que decía Tobías 12, 6. Entonces Rafael llevó aparte a los dos, o sea, a Tobit y a su hijo, a Tobías. Y les dijo, bendecir a Dios y proclamar ante todos los vivientes los bienes que os ha concedido para bendecir y cantar su nombre. Manifestad a todos los hombres la acción de las acciones de Dios de honra y no seáis remisos en conformarse. O sea, no limitar nuestra nada a solamente decirle gracias Señor por un día más y ya irme al trabajo o seguir mis cosas. No, no. Gracias Señor. Gracias. Mírame. Mira, estoy completo. Mírame Señor. Tengo esta enfermedad o tengo este problema. ¿Por qué no? También. Y así después empezar ensalzando el nombre de Dios, dándole esa alabanza. En los salmos, en los salmos vemos muchas formas de poder alabar. En el salmo 65, el salmo 99, la carta a los romanos nos dice, a Dios el único sabio, por Jesucristo, a él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 1.3 dice así, bendito sea el Dios y Padre de nosotros, Señor, de nuestro Señor, perdón, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo. Palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios siempre nos va a estar invitando a la alabanza, a la alabanza que le debemos rendir a nuestro Dios, como pueblo suyo, como propiedad suya, como ovejas de su rebaño, de su redil, reconociéndonos nosotros como hijos de Dios. Cuando nosotros vemos, vemos a nuestros hijos, inclusive les servimos la comida o les lavamos la ropa, y muchas veces nos dan las gracias que por lo regular no pasa, bueno, no pasa aquí, tal vez pasa en China o en Roma, no sé, pero te dan las gracias y te sientes como pavo real, te sientes más agradecido tú por haber recibido esas gracias. Bueno, vamos a tener que tomar nuestra primera pausa, no se vayan, esto es ser mujer. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea, ya volvimos en Ser Mujer. Muchas, muchas gracias por continuar aquí en tu programa Ser Mujer. Muchas gracias también por recibirnos en sus hogares, pues les invitamos a que sigan participando. Estamos aquí en la 800 AM, también estamos por internet www.tjcatólico.com y el teléfono aquí en cabina es el 608-3652. Ya sabemos, estamos aquí transmitiendo en la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, en la colonia Camino Verde. Bueno, pues gracias, gracias por continuar con nosotros, queridos radioescuchas. Dios bendiga su vida abundantemente. Estamos hablando del tema de hoy, de la alabanza, cómo la alabanza se ha dado siempre al Creador, a nuestro Creador, a nuestro Hacedor. Ya decíamos lo que nos dice el libro de Tobías, cuando les dice a Tobías y a su hijo, a Tobías y a su hijo, pues cómo deben, deben alabar siempre al Señor. Este, también el libro del Eclesiástico, ¿verdad? Con nuestra alabanza al salzar al Señor cuando podáis, que siempre estará más alto. Y a él, ensalzarle, redoblando vuestra fuerza. No os canséis de nuestras, no nos canséis ni nunca acabaréis de alabar al Señor. También vemos lo que nos dice Efesios, ¿verdad? Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales en los cielos, en los cielos en Cristo. La segunda carta, perdón, la primera carta del libro del profeta Daniel, perdón, Samuel, en el capítulo 2, 1, 11, dice así. Dice, no hay santo como Yahvé, porque nada, porque no hay nada fuera de ti, ni roca como nuestro Dios. Bueno, podemos leerlo todo. Este es, es dirigido especialmente a la alabanza. También hablábamos de diferentes salmos, donde podemos nosotros enraizar, entablar alabanzas a nuestro Dios. Salmo 63 dice, pues tu amor es mejor que la vida. Mis labios te glorificarán. Así quiero en mi vida bendecirte, levantar mis manos en tu nombre, como la grasa y médula que empapará mi alma y alabará mi boca. Está el Salmo 66, el Salmo 92, el Salmo 103, el Salmo 119. Que no cese nuestra boca de alabarlo, aún en medio de la enfermedad, de la tribulación, del pecado, del error, de la necesidad más grande. Acuérdate, acuérdate, cuando nosotros nos acordamos del Creador, ya Él nos tiene, de verdad, ya nos tiene en la palma de su mano. Ya nos está viendo a cada uno, pero a veces con nuestra actitud, nuestras determinaciones, nuestras decisiones, le decimos a Dios, no te ocupo, no te necesito, yo no quiero nada contigo. Y automáticamente al Señor lo desalojamos de nuestra vida. No le damos la pauta, ahora sí que no tenemos la apertura que el Señor merece. Ya el Señor hay que alabarlo en todo tiempo. El mismo libro de Tobías dice en el capítulo 4, versículo 19, Bendice al Señor Dios en toda circunstancia, pídele que sean rectos todos tus caminos y que lleguen a buen fin todas tus sendas y proyectos, pues no todas las gentes tienen consejo en el Señor, quien da todos los bienes y cuando quiere eleva y abate hasta lo profundo del Hades. Así pues, hijo, recuerda estos mandamientos y no permitas que se borren de tu corazón. Salmo 71, 70 dice, En ti tengo mi apoyo, desde el seno tú me partes desde las entrañas de mi madre. En ti, sin cesar mi alabanza, mi boca está repleta de tu lobo, de la gloria todo el día. Y también está el Salmo 34, el Salmo 68, el Salmo 71, Salmos que nos invitan abiertamente a la alabanza, está el 34, el 66, el 68. Y sí, y así podemos seguir enumerándolos el Salmo 113, el Salmo 117, el Salmo 134, 135, el 145, el 147, el 148 y el 150. Aleluyas, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en el firmamento de su fuerza, alábenlo por su grandeza, por sus grandes hazañas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con clamores, con el cuerno, con el arpa y con toda la cítara, alábenlo con tamboriles y danzas, alábenlo con laud y flautas, alábenlo con retumbantes símbolos, alábenlo con símbolos de aclamaciones, todo cuanto respira, alabe, aleluya, alabemos al Señor. Y también pues vemos el libro del Eclesiástico en el capítulo 39, versículos del 12 al 35, también como nos remota directamente a la alabanza, invitación a la alabanza. Quiero además, dice, comunicarles mis reflexiones de las que estoy repleto como la luna llena. Hijos míos, santos, escúchenme, y crecerán como el rocedal plantado junto al arroyo. Expandan un olor agradable como el incienso, que abran sus flores como el lino. Den su perfume y entonen un canto. Bendigan al Señor por todas las obras. Glorifiquen su nombre y publiquen sus alabanzas. Canten, toquen el arpa. Aclámenlo diciendo, qué hermosas son las obras del Señor. Todo lo que Él decide ocurre en el momento preciso. No hay pues que decir, qué es esto, por qué aquello, porque todo será útil a su debido tiempo. Aunque aún, palabra suya, las aguas se desvieron y se elevaron en su solo lugar. Una palabra de su boca abrió el depósito de las aguas. Basta que hable para que todo lo que desea se realice. Nadie puede detener su obra de salvación. Ante Él están las obras de cada uno y nada escapa de su mirada. Su mirada se extiende desde el comienzo al fin de los tiempos y nada puede sorprenderle. No hay pues que decir, qué es esto, por qué esto, por qué todo ha sido hecho para que sirva. La bendición del Señor como un río que se desborda, inundó la tierra como un diluvio. Bueno, hasta aquí le voy a dejar palabra de Dios. Prácticamente este libro de la Iglesia de Estés, pues nos está invitando a la alabanza. Era hasta el versículo 35, pero pues como todo nos va a estar hablando de aleluya. Salaben al Señor, denle gracias a su nombre. Cántele con himnos, con el arpa, con tambores, con flautas. Los que puedan danzar, dancen al Señor, bendigan su nombre, clamen sus maravillas. Y algo bien extraordinario, ¿por qué? Porque también quiero compartir esto, porque nosotros ahorita estamos viendo nuestra enseñanza y cómo es necesario abrir nuestros labios. Sí, a veces podemos alabar al Señor en el corazón, porque Él conoce los corazones. Y a veces nosotros sentimos que es más válida esa oración, porque la misma palabra de Dios dice que cuando uno ore, pues entre en su cuarto, ¿verdad? Y cierre la puerta y ore al Señor ahí en los secretos. Pues estamos orando, dialogando con Él, pero ahorita nos están invitando a la acción de la alabanza, accionarnos, ¿verdad? Poner en Él nuestra esperanza, alabar y bendecir su nombre. Y toda la corte celestial está día y noche, santo, santo, santo es el Señor. Bueno, pues unámonos nosotros como seres humanos, que estamos vivos como hijos de Dios, como parte de su creación, como hermanos, como los que estamos incrustados en una comunidad, porque tenemos un trabajo, porque amanecimos, porque tenemos lo necesario. Señor, de verdad, nunca nos dejas el limitante, siempre nos da lo que nosotros le pedimos, a veces lo que le exigimos, a veces lo que no, lo que pensamos nosotros que necesitamos. Sabe Dios, sabe Dios lo que realmente nosotros necesitamos. Bueno, pues ahora nos está invitando a ser un pueblo de Dios agradecido, darle alabanzas. Alabanzas, alabado sea, Señor. Eso es, alabanza es elogiar, es decirle cuán maravilloso es, cuán glorioso, cuánto poder tiene. Y cuando nosotros ya nos damos a la tarea de abrir el corazón y entregárselo al Señor, automáticamente vemos cómo participamos de la alabanza para nuestro Dios. Se hace la exhortación, de verdad, es una exhortación la cual ahora les estamos animando a que lleven a cabo. Nos dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 10, versículo 31, dice, Por tanto, ya coma y beba, no hagas cualquier otra cosa, haz todo para gloria de Dios. Por tanto, ya comas, ya bebas o hagas cualquier otra cosa, hazlo todo para gloria de Dios. Colosenses 3.16 La palabra de Cristo habite en nuestro corazón, en nosotros con toda su riqueza, instruidos y amonestados mutuamente, cantar agradecidos a Dios en vuestro corazón, con salmos, himnos, cánticos inspirados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahorita vamos a ir a otra pequeña pausa. No se vayan. Esto es ser mujer. Enseguida volvemos. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en Ser Mujer. Bueno, pues les agradecemos el que nos abra la puerta de su corazón, de su entorno, de su casa, de su carro, de su trabajo. Muchas gracias. Bendiciones abundantes. Ya saben, estamos transmitiendo aquí en la 800 AM. Estamos en www.otjcatolico.com. El teléfono aquí en cabina es el 608-3652. Bueno, pues les invitamos a que se comuniquen con nosotros. El tema que estamos compartiendo el día de hoy es precisamente la alabanza. La alabanza a nosotros, no, para nada, para nada. Para el Señor. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra. Tobías, apartando a su hijo y a Tobí, les dijo, bendecir a Dios, proclamar ante todos los vivientes los bienes que nos ha concedido para decir, para bendecir y cantar su nombre. Manifestad a todos los hombres las acciones de Dios dignas de honra y no seas remisos, no seas remisos en conformársele. O sea, denle alabanzas al Señor en todo tiempo. Ya veíamos cómo el libro de la Iglesia 10, capítulo 39, versículos 12 al 35, pues nos hace exenta esa invitación y cómo se nos exhorta a la alabanza. Debemos de ser un pueblo de alabanza y también un pueblo que siempre esté contribuyendo para que estos medios sigan adelante. Es necesario, necesario que nosotros, así como abrimos el corazón para alabar, bendecir a Dios e inclusive exponerle nuestras necesidades, créanme lo que tu estación, porque es nuestra estación evangelizadora, necesita de las aportaciones generosas, de la caridad, de las ofrendas generosas de cada uno. Es importantísimo que de verdad abramos el corazón, nuestras carteras, nuestros bolsillos y hagamos en fe que esto siga adelante, que siempre se esté levantando la voz para evangelizar. Hay también diferentes cosas con las que tú puedes contribuir, como los desayunos pro radio, que por lo regular se llevan a cabo cada mes. Este próximo 14 de mayo ya es el cuarto desayuno del año, es en el restaurante La Escondida, 120 pesos solamente vale. Y tú te alimentas y alimentas también tu espíritu. En este caso, en esta ocasión vamos a contar con la presencia del padre Carlos Santillán. También tenemos una obra de teatro que se está llevando a cabo el 22 de mayo a las 5 pm en Jardines del Sol. Es un salón de eventos. Bueno, también ahí les invitamos para que participen. Cada boleto nos cuesta 150 pesos. Tú también puedes hacerlo extenso, puedes invitar a tus compañeros de trabajo, a tus familiares, a tus amigos, vecinos. Total, necesitamos todos, todos, desde verte todos evangelizar. También tenemos diferentes productos, está la miel, la moringa. Y en fin, tú puedes llamarnos 608-3652, pedir más información, cómo puedes contribuir. También, importantísimo, 3 pesos, 50 centavos cada día. Esto hace la diferencia. Tú 100 pesos das al mes y te llenas de bendiciones. Porque en cada una de las misas que celebra el padre Jeff, está viviendo por sus amigos, por los amigos Coñónio y los lectores de Piri Perenza. También se encuentran con nosotros los productos, la miel, la moringa. Y, ah, bueno, pues ya los había dicho, perdón. Está el ser amigo Coñónio y también en el restaurante, cuando vas, desayuna tu cuerpo, tu carne y tu espíritu también. Bueno, esto es a grandes rasgos, porque ahí es donde nos pasan las cuentas que tenemos aquí en Oxxo, la cuenta de Banamex. Y para los hermanos que están en Estados Unidos, pues les invitamos que pongan sus donativos, sus aportaciones al Banco of America. Bueno, importantísimo, la alabanza. La alabanza. Continuemos con el tema. Es importante siempre darle gloria a Dios en todo tiempo. Es necesario alabar a Yahvé por sus grandezas, por sus misericordias, para cuando, con cada uno de nosotros. Veíamos cómo es una exhortación. Veíamos Efesios 5.19, dice, Resucitad entre vosotros, recitad, perdón, recitad entre nosotros, salmos, himnos, cánticos, inspirados. Cantad y tañed en nuestro corazón al Señor. Alabado sea, Señor. Hebreos 13.15 también nos exhorta. Ofrezcamos sin cesar por medio de él a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que celebran su nombre. Primera carta de San Pedro 4.11. Si alguno habla, sea palabra de Dios. Si alguno presta en servicio, hágalo en virtud del poder recibido de Dios, para que Dios sea glorificado en todo por Jesucristo, a quien corresponde la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Alabar a Dios como culto social. Real también está eso, pero ahorita vemos cómo es una exhortación, es una animación, hermano, es una animación, la cual estamos invitándote el día de hoy. Nosotros te damos las gracias, inclusive al principio del programa, pues te decía que te sientes tú como pavo real cuando te dan las gracias. Ay, gracias, mami, por esta sopita o porque lavaste mi ropa. Gracias porque recogiste mi cuarto. Ah, gracias, gracias, esposo, esposa, por tu trabajo, por tu desempeño, porque eres la mujer, el hombre que yo estaba esperando. Gracias. Y te sientes elogiado. Bueno, cuánto más no tenemos que alabar y bendecir a Dios. Si estamos vivos, nos movemos, somos perfectos, estamos hablando figurativamente, porque literalmente todavía nos falta mucho para la perfección. La perfección la vamos a encontrar hasta el último momento, ya cuando nos encontremos con Dios, que digamos, que nos diga cuánto amaste y nosotros le presentemos nuestras manos. Y ya depende cómo se las queremos presentar, si nuestras manos con ofrendas o con nuestras o nuestras manos vacías. Pero por el momento, mientras vamos transcurriendo el sendero de la vida, seamos gente de alabanza. En un programa anterior les invitaba que seamos mujeres, hombres, que seamos seres humanos de oración. Bueno, seamos también de alabanza. A él se ha dado la gloria, a él se ha dado el poder por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros no debemos de ser cristianos frustrados. Ay, es que no sé cómo orar, no sé qué decirle a Dios, Dios mío. Hay muchas cosas que nosotros podemos decirle al Señor. Bueno, ya te mencioné distintos salmos que te invitan a alabar, a bendecir a Dios. Si no sabes cómo, agárrate, agárrate. Es más, lee todos los salmos, ya no hagas distinción, ya no veas que el salmo 63, que el salmo 66, que el salmo 119, 148, 150. No, 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 simplemente agárrate, abre tu palabra de Dios, la palabra de Dios, tu Biblia, y en los salmos, y empieza a recitarlos. Y ya con eso le estás dando una alabanza. Ya sabemos que la alabanza o la oración perfecta siempre va a ser la Eucaristía. De ahí ya pende lo demás. Siempre tenemos que ser nosotros hombres y mujeres de oración, todo el tiempo, todo el tiempo de preferencia, pues, si se logra en la mañana, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque ya en la tarde o andamos carrereados, ya no nos dio tiempo, ya no nos ajustó el tiempo, ya en la noche, pues, lógico, ya estamos cansados y ya no podemos. Entonces, nos levantamos y órale, de rodillas, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, quiero darte las gracias por un día más, consagrarte todo mi ser, mi vida, mi persona, entablar ese diálogo con el Señor, hacer oración, y ya después darnos la oportunidad de alabanzas a Dios. Gracias, Señor, eres grandioso. Gracias, Señor, amanecí, estoy respirando, Señor, estoy completo, tengo manos, pies, ojos, Señor, bendito seas, yo te alabo, te bendigo. Es una exhortación que nos dicen las diferentes cartas de San Pablo a los colovincios, a los colosenses, a los efesios, a los hebreos, también el apóstol, la primera carta de San Pedro, ¿verdad? Si alguno hable, que sea palabra de Dios, si alguno presta un servicio, hágalo en virtud, en virtud del poder recibido de Dios, para que a Dios sea glorificado en todo por Jesucristo, a quien corresponde la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Alabar a Dios como culto social, también, también en el entorno que nosotros nos movemos, ahí con los que nos relacionamos en el trabajo, con nuestros seres queridos, con nuestros vecinos. Siempre darle un culto de alabanza que agrada a Dios en los sacrificios, perdón, el culto social, ¿verdad? El culto de alabanza social, estamos hablando en primer lugar. Yo estaba leyendo ya por otro lado y de repente dije, ay, ¿qué pasa? Bueno, alabar a Dios como culto social. Todo esto nos invita especialmente a este programa, ¿para qué? Para que nosotros, aparte de ser hombres y mujeres de oración, pues también reconozcamos siempre la grandeza de Dios. Dios es grande, hace prodigios, proezas, milagros, es santo. ¿Por qué no? ¿Por qué no dirigirle nuestra alabanza? Rendirle nuestro corazón, todo nuestro ser, nuestra vida, nuestra persona, lo que somos, lo que tenemos y estamos vivos, respiramos. Gracias, Señor. Alábale, bendícele, glorifícale, ensálzale como hombre, como mujer, como ser humano, como hijo de Dios. Es esta fuerte invitación la cual les hacemos ahora a hoy, hoy día a través de estos medios de comunicación. Vamos a una pequeña pausa, no se vayan, esto es ser mujer. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Gracias, gracias. Gracias, ya estamos por concluir el tema, el programa del día de hoy. Bendito sea el Señor que nos permite compartir con ustedes. De verdad, yo le honro, le glorifico, le ensalzo porque es un Dios portentoso, magnífico, excelso, poderoso. Es el Rey de reyes y Señor de señores. Es el camino, la verdad y la vida. Es el camino, es el camino, es el manantial de agua viva. Él es el todo, el principio y fin de la sabiduría. Es todo para nosotros porque Él es santo, porque Él es el único Dios que sabe lo que nosotros necesitamos. Es el Señor de señores y Rey de reyes. Bueno, estamos, nos dice que es necesario alabar a Dios en todo momento. Nos hace la invitación a la alabanza por medio de Sarmos, el libro de la Eclesiastes, capítulo 39, versículos 12, 35. Es también una exhortación y ya nos va diciendo que alabar a Dios como culto social, ¿verdad? En nuestro entorno que nos movemos, ya sea con nuestros amigos, compañeros de trabajo. ¿Cómo podemos alabar a Dios? A veces ya llevan, ya nosotros sometiéndonos inclusive a críticas porque queremos ser diferentes o queremos ser cristianos o porque pertenecemos a una comunidad o porque vamos a la iglesia, ¿verdad? Ay, la santurrona, el persuinado, esto, lo otro, bueno, independientemente de eso. Sí, porque yo sé que hay un Dios que existe, que se mueve, que está vivo así, ya lo elogiamos, ya lo alabamos, ya lo bendecimos. Nos dice el Salmo 26, dice, mi pie está firme en el suelo llano a ti, ya ve, bendeciré en toda la asamblea, en el culto social, ¿verdad? También podemos ver el Salmo 149, aleluya, cantada, ya ve, un cantar nuevo su alabanza en la asamblea de sus amigos. Regocíjese Israel en su creador. Los hijos de Sion, exulten a su rey, alaben su nombre con la danza, con tamborín y cítara. Salmo, den para él. También está el culto a la alabanza. Ya sabemos que la alabanza agrada a Dios más que los sacrificios de animales. Salmo 50, 13 dice, es que voy a comer la carne de los toros o a beber la sangre de los machos cabríos. Sacrificio ofrece a Dios de acción, de gracias, te libre y tú me darás gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, el culto a la alabanza, o sea, la responsabilidad, la responsabilidad en pocas palabras. Que tenemos también de ser un pueblo de alabanza, de asamblea. Aparte de nuestra oración personal, ya es como lo que tenemos nosotros en el paquete. Ya, ya la relación que debemos formularnos con nuestro Dios. Esa es la necesidad, la necesidad que tiene el hombre. Anda buscando en placeres, en vicios, en circunstancias. Se sumergen los problemas, en las enfermedades, en todo lo que. Ahora sí que, como seres humanos, por naturaleza, tenemos que pasar. Y no nos damos a la tarea de detenernos un poco. Alabar el nombre de Dios, bendecir su nombre, glorificarle. Sí, sí, estás cansado, estás enfermo, ya no soportas los dolores, tienes ese fuerte problema. Alábale al Señor, bendícele, bendícele. No hay otro camino. El otro camino no solamente nos va a llevar a la depresión, a la desesperación. Vamos a, inclusive, a tener roces con los demás. Porque tú vas a estar de malas, vas a estar enojado, preocupado, sumergido en ese problema. Y no vas a querer más saber de los demás. Y si te hacen alguna broma o algún comentario, espérate o déjame. Ahorita no, o después o así. Y nosotros vamos rompiendo esos lazos de amor. Esa, esa, ahora sí, esa fraternidad que nos debemos como hijos de Dios. De verdad, tenemos que relacionarnos unos con otros. Es bien difícil. Es una tarea sumamente difícil. Porque a veces, ni siquiera en la misma familia hay ese espacio de decir, vamos a dialogar. Vamos a conocernos. Vamos a apoyarnos. Vamos a ver qué necesidades tenemos. Bueno, es una práctica, un deseo que tenemos que tener nosotros arraigado. De ahí, pues ya vamos a partir, ¿verdad? En primer lugar, ya por medio de nuestra oración, ese nos va a arrojar a la alabanza. A la alabanza que se merece nuestro Dios. Cantar a la alabanza, bueno, decíamos que él prefiere la alabanza más que los sacrificios de animales. También vamos a ver el Salmo 69. Dice, el nombre de Dios celebraré. En un cántico le ensalzaré con la acción de gracias. Y más que un toro agradará a Yahvé, más que un ovillo, un cuerno, que unas pezuñas. O sea, tu alabanza es lo que realmente va a agradar a Dios. No va a agradar a Dios el que tú tengas un carro de lujo o que estés en el mejor lugar de Tijuana trabajando. O quieras, tú hagas y pongas en práctica tus dones. No, primero, ríndele tu alabanza al Señor. Salmo 13 dice que yo en tu amor confío. En tu salvación mi corazón exulte. A Yahvé cantaré por el bien que me ha hecho. Salmo, está también el Salmo 18, 22, 30, 33, 69, 92, 105. Pero vamos a ver lo que nos dice el Evangelio de San Lucas, 2, 28. Le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora deja ir a tu siervo porque han visto mis ojos a tu salvación. Palabra de Dios. Bueno, pues ya aquí prácticamente nos da el salto, nos da la pauta, ¿verdad? De que alabara al Señor. Sí, con los salmos empezamos a alimentar nuestros sentidos. Vamos retomando palabras porque eso es lo que va a elogiar el Señor, el nombre del Señor. Ya de ahí vamos a partir con la alabanza. Bendito sea el Señor. O cuando estamos, cuando vamos de camino al trabajo, en tu carro o si vas en el transporte. Ahí sí usa la mente, usa tus sentidos. Bendito sea el Señor. Eres santo, eres glorioso, eres poderoso. Gracias, Señor. Señor amanece, mira, estoy vivo, voy de camino a mi trabajo. Estoy en mi trabajo. Ay, Señor, que descanso. Yo quiero darte una alabanza armoniosa. Bendito sea. Sí, así, así. Alabar al Señor, bendecirlo. Alabarlo por toda la creación. Muy especial también. Vamos a ver también antes que nos dice Lucas 13, 13. Y le impuso las manos y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. O sea, todo esto, pues prácticamente ya vemos, si ya tenemos cierta reseña, pues ya conocemos un poquito estos pedazos, estas películas, estas palabras que vienen de los santos evangelios, de la palabra de Dios. Y nosotros lo podemos llevar a cabo. Hechos 3, 8. Y de un salto se puso en pie y andaba, entró en ellos, entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio como andaba y alababa a Dios. Cuando le devuelve, cuando le dice, ¿verdad?, que se encuentran los apóstoles a este paralítico de nacimiento, ¿verdad?, que lo incorporan a la asamblea. Ahora, a nosotros recibimos grandes prodigios y milagros del Señor. ¿Por qué no alabar y bendecir su nombre, glorificarlo y ensalzarlo? Ya sabemos que alabar es salmodear y cantar las maravillas de Dios. Bueno, pues yo te invito, alaba a Yahvé, reconoce su grandeza, que brote de la admiración de la bondad de Dios, una alabanza para el Creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto se respira. También podemos ver un ejemplo, un ejemplo de alabanza, por ejemplo, crónicas, jueces, Tobías 885, dice, Se levantó y empezaron a suplicar y a pedir el perdón y quedar a salvo. Comenzó él diciendo, bendito seas tú, Dios de nuestros padres y bendito sea tu nombre por todos los siglos de los siglos. Su mujer, para sostener ayuda y para que de ambos provinieran la raza de tu nombre. Tú mismo dijiste, no es bueno que el hombre se halle solo, hagámosle una ayuda semejante a él. Ya no tomó a esta, mi hermana, con deseo impuro, más con renta e intención. O sea, nos está invitando a la alabanza a cualquier hora, en cualquier situación. Todo lo que nosotros podamos y debamos y querramos rendirle culto al Señor por medio de la alabanza. Ahí están diferentes tipos de alabanza, inclusive cuando estamos pasando algún problema, alguna tribulación o una enfermedad. De todos modos, nosotros no podemos hacer blancos o oscuros uno de nuestros cabellos. Por más que nos preocupemos, no vamos a aumentar ni a disminuir ni siquiera un centímetro. Así es de que yo te invito a que seas un pueblo de alabanza, un pueblo agradecido con Dios. Vamos, vamos entregando este espacio de ser mujer. Vamos a ser un Padre Nuestro y un Abre María y nos despedimos. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.